Hoy buscándote a ti, ey Tú no sabes cómo yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie más Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más Porque te quiero sentir, desde que me estás aquí No, nada es igual, ya me puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacías, no me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Hey, si me regalas una noche te voy a hablar de la otra vez Cuando te besaba de la boquita los pies Recuerdo que no planeábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés Yo sé que te causo muchas lágrimas Consecuencias de la muerte de tus amigas Baby, no sé, no quieres a nadie más Yo soy quien te hace volar bajo las amas Pero si hay oportunidad de volverte a besar A veces te sueño ni imaginaba en mi cama Todos los ojos me di cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Porque te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya me puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacías, no me lo tienes que decir Y no es si me regalas una noche más Si me regalas otra noche Te juro que hago que tu cuerpo no se me hace falta La locura de tus poses Cuando te tengo arriba Esas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas y yo le llego enseguida Nunca me olvido de esa vez Cuando viniste con tu timidez Pero en la cama me dejaste esa revés Si estás con otro me molesto No quiero ver a otro con tu cuerpo No eres mí, ya me siento duendo de eso Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Siempre te quiero sentir Y desde que no estás aquí Nada es igual No, no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos, me lo tienes que decir Y no es si me regalas una noche más Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Porque te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos, me lo tienes que decir Y no es si me regalas una noche más Porque como tú yo Ya tienes igual and that's why Sky rompiendo el bajo Monte Juan G Empire Music La Industria N.I.C.K Neki 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 K.R K re Te dold down